Voy a vaciar el océano de forma realista, ya que con el agua realista no existen las fuentes de agua infinita, así que eventualmente el océano tiene que acabarse, pero no podría ser únicamente usando cubetas, y aunque podríamos intentarlo con esponjas, primero tendríamos que secarlas para poder reusarlas. Y como ahora tenemos físicas en el agua, no simplemente podemos tapar todo con arena, ya que el agua se saldría de esta manera. ¿Pero qué pasaría si hiciéramos un agujero hasta el fondo del mundo? En teoría, debería vaciarse todo el océano, al menos eso espero. Muy bien, hagamos un trato. Rompese este botón y yo rompo el abedro. ¿Listos? ¡Vamos! Y con este gran agujero, el océano de Minecraft eventualmente se drenará por completo, lo cual es como yo.